Los participantes de este conversatorio tienen un gran reflejo de ello en su obra y en torno a ello reflexionarán sobre la importancia de dejar por escrito lo que se cuenta, lo que se vive para tenerlo presente y seguir retransmitiendo a las generaciones que albergarán nuevas memorias y a los lectores que encontrarán nuevas formas de leer el pasado. Con ustedes, Carol Cerreto de Guatemala, Nona Fernández de Chile, Rodrigo Fuentes de Guatemala, moderados por Daniel Dominguez de Panamá. Gracias. Buenas noches a todos. El dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirse de nuevo, escribió Charles Dickens y yo creo que es una frase que nos alegra porque qué bueno que la literatura nos vuelva a reunir en torno a Centroamérica. Cuenta este gran festival que hace posible el maestro Sergio Ramírez, Claudia Neira y todo su equipo. Efectivamente, esta mesa se llama Redescubrí el pasado, el libro y la memoria y quiero compartirles unas breves líneas de las hojas inmensas de mis tres compañeros que me acompañan en esta mesa. Comienzo con Nona Fernández de Chile. Es actriz, escritora, guionista y dramaturga. Ha obtenido reconocimientos como el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Ha publicado novelas, libros de relatos, ensayos y guiones. Rodrigo Fuentes recibió el Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve. Su obra Trucha Panza Arriba fue seleccionada para el Premio Hispanoamericano de Cuento 2018 Gabriel García Márquez y es docente en Estados Unidos. Carol Salreto es abogada, es escritora, es columnista, crítica teatral y diplomática. Es autora de novelas. Tiene libros de relatos y ha escrito guiones para documentales y cortometrajes. Y bueno, bienvenidos los tres al Festival Centroamérica Cuenta. Leer la literatura de un país nos permite saber cómo ven la vida sus autores, cómo perciben y sienten su territorio geográfico y sentimental. Rodrigo residió hasta los 12 años en Costa Rica, luego se mudó con su familia a Guatemala. Guatemala radica hoy día en Estados Unidos a salto de mata también con Guatemala y en Estados Unidos pues da clases. ¿Cómo observas, Rodrigo, en la comunidad literaria de la que has tenido acceso en Guatemala y en Estados Unidos, el alcance de palabras como memoria, historia y literatura? Bueno, muchísimas gracias Daniel y Dona y Carol, que gusto estar aquí con ustedes y con todos en el público. Mira, yo de hecho, sí, como mencionaba, soy de familia guatemalteca. Mi familia salió al exilio antes de que yo naciera, en el 79, y ahí pasamos más bien cinco años en Costa Rica, cinco años en Chile, dos años en México, hasta que regresamos aquí en el 96, que fue la firma de la paz, que fue esta época utópica de gran esperanza, y yo regresé con 12 años, con un acento desafortunadamente mexicano para Guatemala, y también creo que con toda la ingenuidad que involucra regresar a un país que uno cree es el suyo, pero a la vez es distante y es desconocido, ¿no? Entonces yo regresé también empezando a reconocer lo que creía, era no sólo mi, o el país al que pertenecía, sino la lengua y el tipo de habla al que pertenecía, y también fue un proceso de aprender y darme cuenta de que precisamente yo creía ser guatemalteco, pero no lo era del todo. Entonces este fue todo un proceso de aprendizaje. Ahora bien, mencionaba el 96, porque creo que mi familia, como tantas otras, regresó pensando que era un nuevo momento, una nueva esperanza, un momento de cambio, y eso marcó mucho la relación que yo tenía con el país, y las esperanzas que tenía con el país, y claro, estamos en un momento muy distinto, acabamos de tener la mesa de periodismo, ¿no? Y el choque cuando yo pienso del 96 para ahora es brutal, la diferencia en el etos en el país es brutal, ¿no? Y creo que ahí, como parte de ese proceso, también fue un proceso de conocer al país a través de la literatura, y una literatura que está muy afincada en la memoria, ¿no? Una literatura que para mí, bueno, Rodrigo Rey Rosa, Francisco Goldman, que está por acá, incluso Horacio Castellanos Moya, que de cierta forma es un guatemalteco putativo, ¿no? Y entonces creo que entrar a la literatura guatemalteca era entrar a un trato de lenguaje con la memoria, y entrar a la conciencia de que escribir sobre este país que creía, al que creía pertenecer, era también reformularme preguntas sobre no sólo dónde estamos ahora, sino de dónde venimos, ¿no? Que es una pregunta que todos creo como escritores tenemos que enfrentar, independientemente del país al que vengamos. Entonces, ha sido una montaña rusa este proceso de estos últimos, ¿qué? 25, 26 años, en muchos sentidos, pero yo siempre vi la literatura, o en un inicio veía la literatura de una forma mucho más formalista, como un trabajo con el lenguaje, como un tema de cadencia, de ritmos, de acentos, incluso porque yo venía con un acento diferente, con una forma de hablar diferente, con coloquialismos diferentes. Y creo que en estos últimos años, a partir del 2015 sobre todo, pensando a partir de las grandes expectativas que generó el 2015, también hubo una especie de mirada al pasado. Creo que algo que hizo el 2015 aquí en Guatemala fue darnos esperanza por el futuro, pero también darnos una conciencia de que para ver hacia ese futuro, y creo que eso lo tenemos muy presente ahora, no podíamos pensar sólo en el momento actual, no podíamos pensar en este espacio de la plaza que tenemos aquí nomás, donde tanto salimos a manifestar y alegrarnos, ¿no? Como un espacio autónomo, sino más bien como un espacio íntimamente vinculado con las reivindicaciones y las luchas que venían antes. Entonces, bueno, empezaría por ahí, creo que este afán formalista, este afán estilístico, ha ido cediendo a otro tipo de preocupaciones, y la conciencia de que la memoria, la historia, digamos que la escritura nunca puede estar desvinculada de eso, ¿no? Y que incluso el acercamiento formal a contar las historias del presente, tiene que tener un vínculo con cómo entendía ese pasado y las lecciones de ese pasado, también, ¿no? Entonces, empezaría por ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Nora, a grandes rasgos, ¿cómo andan las letras chilenas de tu generación en ese binomio memoria histórica y literatura? Porque tú, de alguna manera, perteneces a la generación de escritores que nacieron en dictadura, aunque tú viniste al mundo dos años antes del golpe de Pinochet, y eso también lo conversaba un poco con Carol ayer, que nacer antes, mucho antes o mucho después, un hecho histórico tan duro como un golpe de Estado marca la visión y la mirada de cualquier ciudadano, y en especial en un escritor. Y la pregunta es un poco cómo... Sí, así es. Bueno, me cuesta hablar de la generación completa, es diversa, es grande, es amplia, ¿no? Ahí sí, ahí me escucho. Pero primero que nada, quiero saludar al festival y quiero agradecer públicamente la invitación, quiero celebrar también la posibilidad de estar aquí juntas, juntos, juntes, festejarla también, y agradecer puntualmente a Sergio y a Claudia, que han sido nuestros anfitriones, por la tenacidad y por el encuentro, ¿no? Eso como primera cosa. Ahora voy a ir a la materia. Bueno, me cuesta hablar de una generación, no sé ver claramente una generación. Sé observar ciertos proyectos, porque no todos los proyectos de mi generación o de las y los escritores que tienen mi edad han circulado en relación a los materiales de la dictadura, que es un poco lo que podríamos nosotros contar. No todos los proyectos están instalados en ese lugar, sin embargo, hay algunos. Se nos ha llamado, se nos ha dicho que somos parte de la literatura de los hijos, se nos ha dicho que estamos de alguna manera relaborando ese relato que no es nuestro y que intentamos comprender a partir de la escritura, siendo como la segunda generación, ¿cierto? No vivimos con protagonismo el hecho de la dictadura, pero queremos intentar entenderlo y vimos, fuimos testigos de algo, de una oscuridad que no entendíamos, ¿no? Y claro, ahí hay una serie de escritoras y escritoras que estamos trabajando ese tema, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, no es que hayamos dicho ahora que somos los hijos, vamos a trabajar el tema de la memoria histórica, no, yo creo que tiene que ver básicamente con inquietudes personales que están ancladas a la biografía, que están ancladas al cuerpo, a la psiquis, ¿no? Y que quienes escribimos nos interesa también comenzar a problematizarlas, entendiendo que no son solamente nuestras, sino que son parte de una colectividad. Y claro, hay un grupo que estamos desarrollando eso, con mayor tenacidad, otros con menos, algunos, hay ciertos libros que son importantes, algunos han buceado en un libro específico, pero ha comenzado a ser una preocupación de la literatura de mi generación o de parte de mi generación. En lo personal, como intentaba explicarlo, no fue una elección, no fue un plan, sencillamente en algún momento la escritura sirvió como una plataforma de investigación y de pensamiento sobre una inquietud que tenía que ver con un pasado reciente que no estaba del todo resuelto en mi propia biografía. Así, pensándolo incluso más desde el plano más íntimo, haber vivenciado como niña, como adolescente, como joven, un escenario extraño, donde ocurrían cosas que no entendíamos y que no nos explicaban, donde el silencio se instauraba como una ley, donde nuestros padres o nos protegían o no sabían o no estaban. Y un escenario en el cual pensábamos que cuando la democracia chilena llegara, todas esas dudas, todas esas inquietudes se iban a esclarecer. Y íbamos a entender por qué pasaban las cosas que pasaban y qué eran las cosas que pasaban y por qué de pronto estábamos en un funeral, por qué de pronto había una velatón, por qué se apagaba la luz, por qué ocurría lo que ocurría. Y no ocurrió. Llegó la democracia y eso no ocurrió del todo para ser justa. Tuvimos algunos hechos, se esclareció parte de la verdad, pero como la democracia chilena es una democracia pactada con los militares, se hizo un pacto en relación a la verdad y a la justicia, para que los militares no fueran juzgados. Por lo tanto, gran parte de ese cuento que no entendimos, seguimos sin entenderlo. Y la literatura apareció para mí, la escritura, como una posibilidad para poder investigar sobre eso. Y se volvió una obra. Con el tiempo se volvió una obra. Y un libro llamó otro libro y el otro libro al otro. Y básicamente ha sido ir tomando hebras de historias, de archivos, de situaciones que rozaron por mi vida o por la vida de mi colectividad en algún momento y que con mayor edad, con más herramientas, con más oficio y con, no sé si con más lucidez, no sé si con más lucidez, creo que era más lucida cuando era niña, pero con más herramientas uno puede trabajarlas. Y en eso he estado hasta ahora, como una especie de, no sé, a veces pienso que es una condena, pero una condena gozosa, sin duda que sí. Muchas gracias, Nona. Bueno, Carol, ¿en qué medida piensas tú que la literatura guatemalteca ha dado su aporte en relación a la memoria histórica, tanto de hechos pasados como hechos quizás más recientes en el tiempo, llámese guerra civil, llámese retorno a la democracia? Bueno, lo que pasa es que la literatura guatemalteca, yo creo que hay poca literatura que no sea política. Yo creo que ha habido un enorme compromiso desde, ahí sí que los padres de la literatura, como Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, ya con Miguel Ángel Asturias tenemos el señor presidente, que no pasa de moda, todos quieren ser el señor presidente. Y después de eso la trilogía bananera, nos pintó el panorama de esa, nos hizo imaginar Guatemala, y después de eso, por supuesto, Cardosa Aragón. En fin, o sea, están los padres, están después todos los que participaron del conflicto armado, que también hay mucha literatura de la guerra, o sea, gente que estuvo participando en el conflicto, escribió también para contarnos las vivencias subjetivas de estar metido en el conflicto directamente, y después venimos nosotros los de la posguerra, ¿verdad? Yo creo que este tema de la posguerra es donde entra de lleno la memoria, ¿verdad? Y sobre todo porque nosotros conjugamos dos momentos, el momento de vivir esa atmósfera siniestra, que no sabes nombrar y que es muy fantasmática, que fue toda mi infancia, ¿verdad? Pues 36 años de guerra, bueno, pues yo me los tiré todos desde la infancia para acá, ¿no? Pero es decir, de niño es esta atmósfera siniestra, que no entiendes bien de qué se trata, pero sabes que hay cosas realmente terribles sucediendo, tienes miedo de muchas cosas que tampoco entiendes, le pasan cosas a tus amigos que tampoco entiendes, en fin, es una confusión muy grande y hay mucho silencio, como bien decía Nona, ¿verdad? Entonces, uno vive toda esa etapa y después de eso pasa todo el proceso de paz, etcétera, y entonces viene una segunda etapa que es la que donde yo realmente me siento ubicada como escritora, que es la posguerra, porque entonces empiezan a destapar en Guatemala un montón de cosas que antes eran secretas, o sea, la apertura de los archivos de la policía, el diario militar, el propio juicio de genocidio, bueno, pues entonces nos tiran encima todo este volcán de información para digerirlo como sociedad, como persona, como… y es una cosa absolutamente abrumadora que tienes que buscar un camino para entenderlo, porque si no se te queda trabado en medio del… no sé dónde decir, los intestinos en la garganta, no sé dónde se te queda trabado, pero realmente lo que hay que hacer es intentar entender, ¿verdad? Y ahí la herramienta es este ejercicio de la memoria, y yo creo que este ejercicio de la memoria, cuando se trata de este tipo de trauma histórico, termina reconfigurando la subjetividad, porque tú eras uno viviendo esto y luego que comprendes todo eso, tienes que pensar en ti mismo de otra manera, y nombrar las cosas de otra manera, y reconfigurarte en tus propios compromisos políticos con el país, compromisos como escritor, en fin, o sea, exige un montón de cosas de ti, ¿no? Porque estás ya frente a una verdad. Yo creo que Guatemala es un país terrible, pero al mismo tiempo tiene cosas absolutamente extraordinarias, por ejemplo, ese empeño de Gerardi de hacer el Remy, o sea, esa es una empresa épica, ¿no? Y después de eso, es su asesinato, o sea, lo vuelve dramático, trágico, y esta jueza extraordinaria que logra, digamos, procesar a pesar de que le tiran granadas, o sea, es realmente algo que como individuo no te puede dejar ajeno, pero solo a través de la literatura, o por lo menos muchos de nosotros solo a través de la literatura, logramos nombrar todo lo que eso significa, ya no para el país, sino para mí como subjetividad, porque la novela le va a pegar a lo único que la novela puede hacer, y es pensarnos como sujetos, ¿no? Como individuos, como seres que sienten y que les pasa encima la historia, y que tienes que ver cómo la sobrevives, digamos, ¿verdad? Y cómo logras mantenerte humano, digamos, a pesar de que te está pasando encima, ¿no? Sobre la relación entre la memoria y las historias, Mario Vargas Llosa reflexionó en una ocasión, se van armando con cosas que uno cree haber olvidado, y que la memoria rescata el día menos pensado solo para que la imaginación las traicione. ¿Qué tipo de peso tiene la memoria histórica colectiva al momento de que ustedes acometen la aventura esa de escribir? Y quería hablar con Carol, por ejemplo, de esa reconstrucción de la memoria, ¿no? De cómo la literatura nos ayuda a echar nuevas raíces. Y quería que nos hablaras en torno a esos ejes temáticos en un especial libro tuyo, que es Compasión Absoluta, que obtuvo el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte en Toledo. Bueno, pues es que es como lo decía antes, ¿no? Lo que pasa con el ser humano es que somos historia, o sea, de hecho, podríamos ser una narrativa, porque tenemos principio, tenemos fin, y en medio de eso pues suceden una serie de cosas, no somos una narrativa. Lo que sucede es que no vamos siempre funcionando hacia adelante, sino que nosotros vivimos en un tiempo ficticio, o sea, el tiempo imaginario que revuelve la memoria, o sea, la reconstrucción constante del pasado y también nuestras proyecciones hacia el futuro, o sea, ese es el espacio temporal en el que realmente vivimos, ¿no? ¿Cómo jugar con esa manera imaginaria de tener el tiempo cuando tú, digamos, tienes que reelaborar constantemente tu, digamos, pertenencia o un espacio como Guatemala, digamos, ¿verdad? Tan complejo, tan atravesado por una serie de eventos muy desafiantes a todo nivel. Por ejemplo, en mi segunda novela, tú te refieres a Compasión Absoluta, pero después de escribir Compasión Absoluta yo quise ir más atrás, y como decía Rodrigo, tenemos que asumir todas las consecuencias de la construcción de este país. Y una de las cosas anteriores al conflicto es la servidumbre indígena que estableció la Revolución del 71. Si no hubiera existido ese planteamiento histórico de servidumbre indígena, para construir la república, y era un planteamiento muy criollista, casi colonialista, ¿no? Si no hubiera existido eso, no hubiera existido el conflicto armado interno. O sea, el conflicto armado interno fue posible por la concepción racista que permitió el genocidio, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, mi memoria, ¿hasta dónde tiene que llegar para poder reelaborar mi pertenencia a este país? ¿Cómo puedo yo, que soy una mujer blanca, hija de inmigrantes, lo que sea, entender un país que está construido sobre la base de la esclavitud indígena? ¿Y qué significa eso para mí? Yo nunca, pues hasta hace muy poco, yo no tenía amigos indígenas, nunca me relacionaba con ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso de mí? ¿Y qué quiere decir de mi pertenencia a este país, no? Entonces, evidentemente, hay una constante necesidad de reelaborar la subjetividad a través de comprender todos esos elementos muy complejos que forman un rompecabezas. Compasión absoluta fue una necesidad mía al regresar de muchos años de vivir fuera de Guatemala, entender, o sea, porque yo estaba viviendo en Canadá, Canadá tiene totalmente otras premisas, regresé a Guatemala y en ese año que yo regresé hubo 88 linchamientos, ¿verdad? Y la gente los veía en la televisión porque los filmaba gente que se vio con su celular y los estaba viendo mientras cenaba, ¿no? Entonces, yo frente a esta realidad yo decía, bueno, ¿y yo cómo puedo entrar a esta realidad donde la violencia está normalizada hasta ese punto? Entonces, ese fue el impulso de escribir Compasión Absoluta, pero realmente me llevó a la historia y a reconstruir la historia y la historia y al momento de poder poner esas piezas en su lugar, ¿verdad? A través del uso del lenguaje, que es la herramienta que tenemos para ponerle orden al caos, ¿no? A través de eso yo pude por lo menos quitarle la parte fantasmática a esta realidad. O sea, no deja de ser terrible, pero deja de ser fantasmático porque atas causas con consecuencias, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, cuando uno ha vivido algo y después lo reelabora con nuevas herramientas a través del uso de la memoria, lo que haces es poner un poco de orden en un caos y que se convierta ya no en una cosa inatrapable, sino que en algo que lo has exorcizado, que ya no es un demonio, sino que es algo histórico, ¿no? Es algo que lo puedes… está metido dentro de una… manejable desde el punto de vista racional, digamos, ¿verdad? Entonces, ese fue el proceso mío con compasión absoluta. Y yo sí siento que fue una liberación e inclusive una comprensión de mí misma dentro de este país, ¿verdad? No del país, pero de mí misma dentro de este país, digamos, ¿verdad? ¿De qué manera, Rodrigo, escribir tu libro de cuentos, Trucha Panza Arriba, te colaboró a sentirte más guatemalteco y a entender mejor a tu país? Primero me gustaría responder algo que… o comentar algo que mencionaron. Lo primero es esta idea del tiempo ficticio que mencionabas, ¿no? De la literatura, esta especie de tiempo ficticio en el que habitan las narraciones y los personajes y las ideas que estamos trabajando cuando escribimos. Y creo que me gusta esa idea y también me gusta la idea ante el umbral de la derrota que de cierta forma percibimos en este momento, esta idea de la revaluación, no solo identitaria de la historia, sino también literaria y formal incluso, cómo contar de nuevas formas esto que está sucediendo porque no lo habíamos sentido últimamente, ¿no? Y ahí creo que lo conecto también con algo que mencionaba Nona, sobre esta cierta incomodidad de identificarnos como generaciones también, ¿no? Que la comparto plenamente. Y creo que también hay una especie de impronta que supedita a veces la literatura, la política y pensamos también en las generaciones políticas o de movimientos políticos también como determinantes de generaciones literarias. Y hay algo que a mí me encanta de la literatura guatemalteca y me parece que es una constante en cualquier literatura, que es esta genealogía de bichos raros, ¿no? De autores que son bichos raros dentro de la historia de un país. Y pienso, por ejemplo, en Augusto Monterroso, Luis de León, ¿no? Gente que con mucho humor, que no sé, que no está refiriéndose directamente, aunque claro, de maneras oblicuas a la historia del país y lo que sucede en el país. Pero también con una cierta irreverencia y con una frescura y también con la noción de que la literatura puede hacer cosas que ciertamente la historia, la narrativa más convencional no puede hacer, ¿no? Y me gusta pensar que ahí la literatura también tiene este… ni siquiera rol, le quiero decir, porque no le quiero imponer responsabilidades a la literatura, pero simplemente una potencialidad bien rica que nos constituye como sujetos y nos abre puertas de distintas formas, ¿no? Ahora, en cuanto a Trucha Panza Arriba, creo, bueno, son cuentos contados todos en la mayor… son siete cuentos, seis de los cuales están contados en primera persona. Y algo que me permitió o que me gustó, que disfruté mucho, que gocé mucho a la hora de escribir el libro, era la posibilidad también de crear voces y de cierta forma esta distancia que yo tenía en el país, casi trazar puentes entre esa distancia que yo tenía y la posibilidad literaria de esas historias, ¿no? Y ahí regresa un poco a esta idea del lenguaje, de las cadencias, de los ritmos que te permite una voz en primera persona, que te acerca a los personajes, que establece ciertas formas de la intimidad, ¿no? Entonces, no soy más guatemalteco por haber escrito Trucha Panza Arriba, pero de cierta manera ahora, digamos, mi imaginario nacional que está formado por infinidad de elementos también incluye la escritura de este libro y la escritura de estos espacios y la escritura de estos personajes que de cierta forma la literatura o la escritura me ha permitido acercarme más a Guatemala. Y a eso lo agradezco muchísimo. Nona, hablemos un poco del Chile, que siempre dolerá, que es el Chile del golpe de Estado, de los asesinatos, de los desaparecidos, del río que arrastra muertos. ¿Cómo está la literatura vinculada con la historia de hechos tan concretos en un libro como el tuyo, de Mapocho, que ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago? Quiero también referirme. Es que también la idea de la ficción del tiempo, desde, bueno, ayer Sergio citó un poema de Alfonso Cortés, soy incapaz de reproducir el verso que dijiste, pero que hablaba justamente de eso, de la inexistencia del tiempo, de la ficción que es el tiempo, de este guión que hemos construido para poder ordenarnos, no solamente en nuestras ficciones, sino que en la vida real, la humanidad ha construido una línea de tiempo, donde está la ficción del pasado, la ficción del presente y la ficción del futuro. Y pareciera, por la mesa en la que estamos, que existe una imposibilidad de salir del pasado, como que nos cuesta salir del pasado, estamos constantemente revolviéndolo, por lo menos, no sé cómo ocurrirá acá en Centroamérica, pero a mí muchas veces me han preguntado hasta cuándo se recuerda, ¿no? Recuerdo una mesa que se hizo en Chile hace algún tiempo, antes de la pandemia, donde estaba David Riff, en el Museo de la Memoria, que es un museo chileno que se construyó para las víctimas, para homenajear a las víctimas de la dictadura. Y a partir de la... no recuerdo cuál era el libro concreto de David Riff, hablábamos de hasta cuándo recordar, ¿no? De para qué seguir recordando, de hasta cuándo se conmemora, de si es sano seguir recordando, como si pudiéramos manejarlo, ¿no? Como si pudiéramos decidir cuál es la frontera del recuerdo, ¿no? Como si hubiese un estatuto que lo definiera, y no los procesos de cada comunidad con los dolores y los traumas de cada comunidad. Y en ese sentido también me gusta pensar esa ficción del tiempo como una ficción, en términos de que, claro, lo sabemos quienes han sufrido traumas, ¿no? Como, voy a ponerlo en términos muy concretos, quienes han sufrido la tortura, por ejemplo, quienes han sufrido violencia, violencia de cualquier tipo, cada vez que ese cuerpo que la ha sufrido recuerda, por alguna razón azarosa, ese evento, ese cuerpo vuelve a tener la edad que tenía cuando sufrió el trauma. Eso ocurre a nivel social también. La psiquis de una sociedad, el cuerpo de una sociedad, también se queda estancado en ciertos traumas, ¿no? Y no existe estatuto que determine cuándo vamos a salir de ese trauma, cuándo vamos a definir el momento de la sanación. Ojalá, ojalá existiera esa receta, pero no existe, ¿no? Creo que la escritura hace su parte, o como militante de la escritura, yo pienso que la escritura puede hacer una parte para esa sanación, sin duda. Esa parte es completamente insignificativa si no hay política pública, ¿no? Si no hay una misión de Estado al respecto, si no hay cambios simbólicos y concretos al respecto. Ya me perdí hacia dónde iba, pero quería decir algo como eso. Y con respecto a Mapocho, ¿no? ¿Cómo hace virtud de la historia? Bueno, Mapocho es la primera novela que yo escribí. Yo ni siquiera sabía que quería ser escritora y escribí ese libro. Y desde que lo escribí, es un libro para poder contextualizarlo, para que no quede como en un secreto el libro, porque me imagino que no lo han leído. Es un libro que habla de una mujer que en un momento, en un puente del río que cruza mi ciudad, que es la ciudad de Santiago, es el río Mapocho, que en rigor es el río Mapuche, bautizado así por los españoles, el río Mapuche, ve su propio cuerpo, que se lo está llevando el río. Y a partir de eso hay un relato largo y alegórico con respecto a todos los muertos que el río se ha llevado a lo largo de la historia, no solamente en tiempos de dictadura, ¿no? Un poco respondiendo a esa pregunta que tú también te hacías, ¿no? Hay una historia que no es la reciente solamente, hay toda una cadena de consecuencias que nos han llevado al momento actual. Y claro, esa novela fue el momento en el cual como que senté las bases de un proyecto literario, por supuesto no lo sabía, y ese proyecto literario tenía que ver con lo que yo les contaba al comienzo, con tratar de pensar y entender no el pasado, sino que el presente. Porque creo que eso es muy fundamental cuando recordamos, cuando ejercemos la memoria, no lo hacemos con un afán nostálgico del recuerdo. A mí ese tipo de memoria a mí personalmente no me interesa, ¿no? A mí me interesa una memoria activa, una memoria que se confronta con el presente. Recordar es un acto presente, es un verbo. Recordar es lo que hacemos ahora, ¿no? Por lo tanto, ese pasado con el cual trabajamos, que es un material con el cual trabajamos, lo que hacemos es traerlo al presente para poder comprender nuestro presente, ¿no? Cuáles son las claves de nuestro presente que se anclan a ese pasado. Y en el caso, bueno, de la realidad chilena, es tan obvio, es tan obvio que en este momento estamos todavía trabajando para salir de la dictadura, para dejar atrás una constitución, que es la constitución de la dictadura. Y eso quiere decir que hemos tenido cuantos años de democracia en ese mapa. Por lo tanto, claro, se nos pregunta hasta cuándo recordamos. Vamos a recordar hasta que salgamos de esa pesadilla, ¿no? Latinoamérica lo sabe. No vivimos en esa línea de la que hablábamos de pasado, el presente y el futuro. Vivimos en un bucle eterno donde parece que nunca salimos de la pesadilla y estamos constantemente volviendo a lo mismo, ¿no? De hecho, ha sido como una constante las conversaciones que hemos tenido en estos días acá en Centroamérica cuenta. El libro Mapocho da cuenta de eso, de ese bucle temporal, de un río que nunca termina de llevar muertos, que parece que nunca terminamos de entender que no debemos matarlos los unos a los otros y que hay ciertas cosas que debemos hacer, ciertos cambios que debemos hacer, ¿no? Carlos, ¿crees que por una parte toda la historia de la que has hablado de Guatemala está presente en los textos escolares, en los textos de las secundarias, en los textos de las universidades? ¿Y en qué medida crees tú que el joven guatemalteco promedio está deseoso o interesado o se siente parte del interés de conocerse desde ese pasado? Antes me gustaría comentar algo que dijo Nona y es el tema del cuerpo, ¿no? Porque yo creo que ese tema es crucial. O sea, aparte de lo que está enterrado en la memoria del cuerpo y que reacciona definitivamente a muchísimos estímulos en el momento que menos uno lo pueda pensar, también hay que entender que ese cruce entre historia y biografía hace ver que para la historia hay un montón de cuerpos disponibles, ¿no? Los cuerpos disponibles que se pueden asesinar, desaparecer, qué sé yo, mandar a la guerra, qué sé yo, o sea, desde las estructuras de poder, las biografías son disponibles. Y ahí es donde yo creo que la literatura tiene un gran papel, porque la literatura, no la historia, no el relato histórico, pero la literatura sí rescata la subjetividad esa. Un soldado que muera le pesa a la literatura su subjetividad. Una mujer que sea violada en la guerra pesa. En cambio, la historia puede decir, bueno, pues, 500 mujeres fueron violadas, ¿verdad? Pero si yo cuento la historia de una mujer violada, esa mujer pesa, ¿no? Una persona desaparecida pesa. No necesitamos que sean 50 mil para que sea significativo, digamos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy interesante ese cruce que hace, digamos, la literatura de la memoria, porque la literatura de la memoria es que rescata esos cuerpos disponibles de la invisibilidad. Porque el gran riesgo es ese, la normalización y la invisibilidad que viene con la normalización de la violencia, ¿verdad? Así que yo sí creo que la literatura tiene un gran papel que jugar específicamente en ese espacio. ¿Verdad? Porque a lo largo de la historia, bueno, nosotros vemos las grandes pirámides de Giza y dicen, wow, qué civilización más increíble. ¿Y quiénes la construyeron? Esclavos, ¿no? Entonces, la literatura sí hace eso, nos recuerda, ¿verdad? Todas estas subjetividades que de repente están debajo de estas fuerzas tan impresionantes de los distintos poderes que siempre van a estar ahí para que los batallemos, ¿verdad? Para que nos vayamos en contra de ellos y recordemos todo el tiempo que somos humanos y que eso importa, ¿verdad? Y eso es lo que la literatura sí puede hacer, ese es su papel, ¿verdad? Y a mí la verdad es que yo preferiría que a los chicos les enseñaran a leer, ¿verdad? Si van a leer o no historia, pues de todas maneras la de historia, ¿quién la cuenta, verdad? Y cómo la cuentan, eso también depende mucho de la estructura de poder. Entonces, yo prefiero que lean literatura, me conformaría con eso, con que les dieran acceso, que pudieran leer, ¿verdad? Así que ahí me quedo. Quería agregar algo a lo que decía la Carla recién que me parece interesante, esa idea de volver presencia, ciertas corporalidades o subjetividades que no tienen visibilidad, ¿no? Y me gusta la idea también de pensar que lo que hace la literatura es intentar traerlas al presente, pero escribir con ellas. O sea, sintiendo también que esas presencias o esos cuerpos son también parte de nuestros cuerpos, ¿no? Como parte de una colectividad. A veces he escuchado discursos en los cuales se dice que queremos hacer visible o queremos darle voz. Cuando yo siento que esas voces tienen todo... Siento que no somos tan soberbios, no tenemos ese poder. Me gusta pensar que lo hacemos con ellos, ¿no? Porque ellos están en nosotros. Porque somos parte de ellos también, ¿no? Porque esos dolores o esas invisibilidades también nos cruzan. Eso. Bueno, Ana, agregando lo de educación y juventud, ¿cómo lo ves tú en Chile? Bueno, en Chile tenemos un problema de educación tremendo. Y claro, en términos históricos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que... Bueno, creo que lo he comentado acá, pero fuera de la mesa. Pero imagínense ustedes que hace no sé cuántos pocos años la dictadura, en los libros de historia, no se podía llamar dictadura. Era el gobierno militar. Todavía hay gente que no quiere hablar de la dictadura, que dice gobierno militar. Y del presidente Pinochet. Y no hablan del dictador. Eso hace muy poco se pactó. Se pactó que se iba a decir dictador y que íbamos a hablar de la dictadura. Y eso en los planes escolares durante mucho tiempo fue así. Creo que la educación chilena hace eco de lo que ha sido la democracia chilena, que es una democracia tremendamente blandengue en términos de límites en relación a los derechos humanos. Entonces, la educación ha relativizado estos temas al punto que las grandes violaciones a los derechos humanos no son tan condenadas en el mundo escolar como debiesen serlo. Esperemos que eso cambie en este momento. Se está trabajando para eso. ¿Qué podrías agregarnos en esa misma línea, Rodrigo? Educación, juventud, recuperación, presencia en las aulas. A mí me gusta la propuesta de Carol de ser un pensum completo de literatura. Cuentos, poesía. Llevamos dos años aquí, ¿no? En Guatemala que no ha habido clases, ¿no? El sistema de educación pública no está dando clases por la pandemia y ya son el rezago que significa esto a futuro. O sea, ahora es terrible lo que está pasando ahora, pero a futuro lo que significa esto, ¿no? Entonces, creo que las las carencias, las derrotas de las reivindicaciones que se detienen tan cercanas hace tan pocos años no son solo de este momento, sino son, es una desinversión, ¿no? Que tendrá sus consecuencias más adelante. Yo no sé, hablábamos, estábamos hablando aquí afuera y antes sobre algo como el Premio Nacional de Literatura, acá, ¿no? Que es una cosa maravillosa que existe un Premio Nacional de Literatura y es un premio que da mucho dinero para una trayectoria literaria una vez al año. Y a mí me parece también que ese tipo de pequeños espacios de digamos de reconocimiento de lo que es la literatura, lo que es el ahora de la literatura, también se podría distribuir, se podría llegar a un nivel más local, se podría incentivar, digamos, no solo la escritura, sino también la lectura y también generar, digamos, si el Estado está ausente en tantas maneras también que haya tal vez unos incentivos adicionales para que la escritura, la literatura también sea algo que esté más a nivel local, ¿no? Más allá de eso, no tengo mucho que agregar, la verdad. A pesar de que la mesa es sobre el pasado y al fin y al cabo todo es pasado, porque ya fue pasado cuando comenzamos este conversatorio, ¿cómo ves Carol, la Guatemala de hoy? No, o sea, tenemos ocho minutos, creo que me debería una hora contarte, no, la verdad es que es que es muy complejo, son problemas estructurales complejísimos que creo que se van a mezclar con otros problemas más, más, digamos, no sólo impredecibles, sino que además inmanejables, como el cambio climático. Creo que cuando un país tiene población tan vulnerable, cosas tan abrumadoras como esa, no van a ser sino agravar la situación, que de por sí ya está difícil porque no tenemos líderes, porque no tenemos esa estructura de organización que es el Estado, ¿no? Entonces, frente a eso, no sé, no tengo yo ahorita una visión clara de hacia dónde vamos, mi única confianza en este país es la reserva moral que hay en las comunidades indígenas, y no sólo indígenas, sino que las comunidades pobres de este país que a falta de Estado que nunca hemos tenido, ¿no? Y a falta de las represiones constantes del Estado que siempre hemos tenido, yo creo que han aprendido a organizarse y son muy resilientes y quizá podamos aprender un poco de ellas, ¿no? Pero dar un pronóstico de este país en ese momentito yo creo que no creo que hay alguien que pueda que pueda hacerlo a menos que sea una pitoniza o algo así y por favor me la presentas, ¿verdad? La verdad es que es muy difícil, pero en medio de eso yo sigo rescatando el tema de que hay que seguir elaborando literatura, hay que seguirlo haciendo porque todo esto que es tan inatrapable y tan complejo hay que elaborarlo, hay que procesarlo, hay que crear ese imaginario que nos permita vernos en medio de esta confusión y de esta oscuridad, ¿verdad? Así que yo creo que lo que hay en la literatura es pensamiento crítico, es vivencia humana y estamos narrando desde el principio de los tiempos, no por escrito, pero ahí está la fogata y contábamos historias, alguna ciencia hay en hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que en momentos de confusión regresa a lo básico, ¿no? Sigamos contando historias, ¿verdad? Rodrigo, ¿tú también cómo ves la Guatemala sin aspiraciones evidentemente de ver el porvenir? No sé, ¿cómo la veo? ¿en qué sentido? En el que quieras. En el que quieras. Mira, yo creo, tal vez regresando un poco a esta idea de que la literatura habla sobre la realidad, pero también va por sus propios caminos, de cierta forma cuando la realidad es tan desconcertante y tan desesperanzadora, la literatura, claro, tiene una función ahí de, no sé si función, pero inevitablemente está afincada en esa realidad, está reflejando, está hablando, está encontrándose de forma crítica con esa realidad, pero también de cierta forma funciona de maneras autónomas y extrañas y se va por caminos inesperados, ¿no? Entonces, quizás ahí yo también coincido en esta idea de, ¿no? sentarnos en la oscuridad, en la caverna alrededor de la fogata, esperar que pasen las hienas, ¿no? y pasen los leones y esperemos para que llegue el día, ¿no? y que la literatura y contar cuentos y narrar también es una forma de reunirnos alrededor de la fogata, estar juntos ahí, ¿no? Y tal vez esta comunidad que vemos que está siendo diezmada en tantos espacios políticos, en tantos espacios comunitarios, que la literatura también es una forma de reunirnos alrededor de ciertas ideas y también de cierto goce. Yo creo que el goce de la literatura es algo que no hay que dejar de lado y por eso incluso bueno, nos quedemos ahí en el goce mejor. Nora, hay un nuevo gobierno en Chile, son gente joven, ¿cómo tú ves hoy a Chile? Yo quisiera, estos pocos días que he estado acá, es doloroso escucharles, por supuesto que es doloroso escucharles porque duele, ¿no? Duele lo que está pasando, es desesperanzador, es tremendo, es tremendo. Y yo vengo de una burbuja de optimismo e ingenuidad que es la que se está elaborando ahí en el sur y quisiera de manera muy simple poder regalarles un poco de esa esperanza, poder regalarles un poco de ese optimismo esta persona que les está hablando ahora probablemente si hubiera estado aquí hace cinco años atrás hubiera estado hablando en el mismo tono que ustedes. Sin embargo, algo pasó, algo se articuló, los movimientos sociales comenzaron a trabajar, el feminismo fue clave, la voz de nuestra juventud fue clave, la lucidez de nuestra juventud fue clave y estamos en un proceso histórico que yo jamás en mi vida pensé vivir a tal punto que aunque fracase estoy orgullosa de haber por lo menos participado de él. Quisiera regalarles un poquito de este optimismo, lo sabemos el bucle y la pesadilla pero hay momentos de luz y quiero regalarles un poco de esa luz y a lo mejor hoy día estamos sumidos en la oscuridad de la caverna pero estamos juntas y estamos juntos estamos juntos somos un continente estamos más cerca de lo que creemos los límites no existen las fronteras no existen lo sabemos porque compartimos los mismos dolores y quiero que compartamos la misma esperanza porque lo que está pasando allá abajo si ocurre si termina ocurriendo va a terminar propagándose acá o sea eso es lo que queremos eso es lo que queremos allí donde se se fundó el neoliberalismo allí donde fuimos ratas de laboratorio queremos de verdad desbaratarlo y hacer ese regalo ofrendar ese regalo por favor es todo lo que puedo decir quizá en cinco años más esta persona que está aquí va a estar hecho pedazos y ustedes van a tener que recogerla porque voy a estar más deprimida que ustedes pero nada un mensaje de esperanza es todo lo que quisiera regalar bueno muchas gracias a Nona a Rodrigo a Carol a todos ustedes por acompañarnos y si me quedo con esa reflexión de Nona de buscar la luz de vivir la luz y de salir de las cavernas y ver la posibilidad de que ya cuando salgamos de la luz a la luz ya no veamos las hienas y los otros monstruos muchas gracias a todos buenas noches nos quedan 40 segundos Gracias. Gracias.